hola se hace que la silla de alex la ve y vamos a responder unos cuantos preguntas que nos han hecho en youtube agradecemos a todos los que nos ven en los streaming y hacen algunas dudas que les quedan ahí y nos han hecho poniendo poco a poco las preguntas y me parece una buena idea esta semana puede hacer una respuesta a algunas que he visto interesantes por favor tiene alguna duda o una inquietud con respecto a un vídeo que hemos hecho por al comentar abajo en youtube intentaremos respondiendo poco a poco voy a empezar con la primera que por este empecé el vídeo en esta ocasión es sobre el medio de corriente el compañero es un compañero médico de más jorge a banda que no que aparentemente esto un pequeño problema con su potencia para que sepa el medidor de corriente que utilizamos en este streaming sólo mide eso la corriente pero el voltaje que hay en la red puede cambiar o variar depende de su proveedor depende la hora depende cuántas cosas tengo y eso puede hacer que nuestro medición no sea tan perfecta que lo que él menciona acá aunque creo que confundió un poquito el concepto de potencia y voltaje pero creo que tu duda es correcta lo que puedes hacer o que pudiste haber dicho en esa presentación es que hubiera usado un sensor también para mi voltaje el sensor voltaje es similar a este que es una pequeña bobina en la cual tú conectas esto a la 120 y lo conectas al arduino similar a lo que hiciste la vez pasada aquí estamos viendo el diseño del circuito que que tomarías y con esto puedes detectar o saber cuánto es el valor de voltaje que hay en la red eléctrica y puede detectar perfectamente no es necesario comprar sensor también lo puedes diseñar crear una pequeña bobina y conectarla de esta manera similar al arduino y tener que hacer unos cuantos cálculos de cuánto hay voltaje pico pico y demás cosas el código va a ser bien similar que ya tenías en vez va a ser voltaje y también va a tener corriente tenemos dos entradas para cada uno de los sensores uno de corriente y uno de voltaje y así va a ser un poquito más correcta y más simple de entender la información otra pregunta que tenemos en el canal de youtube que también me pareció interesante este fue en el streaming de cómo controlar un led con facebook fue cómo obtener los últimos cinco nombres de personas y también su perspectivo link a cada uno espero que este poder lo use para el bien porque soy algo creepy no está interesante la pregunta voy a usar uno de los streaming que hemos hecho para poder hacer el ejemplo en esta ocasión aquí tengo un montón de problemas que han comentado voy a irme al explorador para verte cómo sería esta consulta el link que la parte de abajo voy a poner cómo es cada uno de esta consulta y el link de cada cosa que voy explicando primero pongo el id del streaming que el id que aquí obtuve de la url después lo que tú quieres preguntar o lo que te interesa saber son los comentarios porque le vamos a dar signo de integración campo igual a comentarios en tu caso tú quieres obtener los cinco últimos verdad porque voy a limitar mi búsqueda a cinco después como como te darás cuenta facebook te lo ordena una manera no depende del último sino alma a que más participan más interesante y montón de cosas que usa su algoritmo por lo cual lo voy a ordenar me fue lo voy a ordenar cronológicamente invertido ni aquel último escribiente primero que me aparece y por último sólo voy a pedir que me den los los que han escrito quien escribieron verdad aquí tengo la diferente persona y si ves el id es el id único de la persona si tú pones facebook.com pleca el id ahí podrá accesar a la información personal de esta persona ahí podrás depender tú qué tan amigo o qué tan público tenga la información a sus fotos o a sus datos personales esto te puede servir para poder poner en un muro las personas que están más están participando los últimos que han participado en tu proyecto de arluino obviamente lo que tiene que hacer aquí a nivel de arluino es ir buscando los id de cada uno y poder trabajar con ellos espero que esta respuesta sirva mucho para tu proyecto también tengo otra pregunta nuestro video de Oishpar Oishpar es un lugar que fabrican PCBs que son bien geniales que nosotros fuimos tuve un placer de hablar con el propietario y alguien nos pregunta acá me gustan los diseños como se ven mandan a México necesitan unos cuantos en efecto Oishpar tiene distribución a todo el mundo lo único que tienes que hacer es conectarte con ellos y ellos te podrán enviarlos aunque por dificultad de cada donde cada país tendrán alguna dificultad para meterlos tienes que demostrar factura y dependerá de tu país en específico alguien más nos preguntan en otro video de otro streaming de facebook del DSP3276 como puedo saber cuantos likes tiene mi fanpage y como puedo chequear si tienen nuevos cosas lo que no hay forma de saber quiénes son exactamente las personas que te han dado likes nuevos no hay forma de saber fulanitos menganitos pero si puedes suponer cuando hay un like nuevo en base al número de likes totales de tu fanpage y tu fanpage tenia 10 likes y la siguiente pregunta tiene 12 likes hay dos likes nuevos que tu puedes decir ah tengo dos problemas mas recomendarte que si alguien le quita like y alguien le da un like el número no se va a mantener porque no es un método tan preciso para poder saber cuantos likes cambian la consulta queda de la siguiente manera el nombre de la fanpage en este caso ahora se lo ven como mi fanpage y después el campo que queremos obtener es con page like cuantos likes tiene esta página y en este caso en el momento tenemos 8296 si yo cada vez que lo consulta con arduino cambia un número puedo decir que hay un likes y esto puedo utilizarlo yo por si tengo una dinámica en la cual me dan un like le doy un chicle o le doy algo pequeñito para poder hacerle ir viendo cuantos likes actual y cuantos likes de la siguiente consulta y si cambian yo hacer una operación bueno la dejo ahorita su tiempo espero que les haya gustado este pequeño vídeo por favor comenten me encanta siempre ver sus preguntas sus dudas también gracias al apoyo muchos buenos que me dicen que les gusta nuestro vídeo realmente le agradezco mucho intentamos mejorar todos los aspectos poco a poco y si alguna duda o queja con respecto a otro vídeo a no saber suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete 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 suscríbete